Pino, vos también tirás cosas así al aire y me parece que vos, votaste la ley de medios, la de estatización de las FJP, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de YPF, la ley de reforma del mercado de capitales y la expropiación de Chicone. Para mí, además, defendés, digamos, con todo tu corazón al chavismo. Digo, para mí vos sos quillerista y no lo sabés, Pino.